Bueno, pues ahora nos vamos a ir con nuestro compañero Juan Miguel Domínguez que está ahí por el festival trayéndonos pues mucho material y en este caso vamos a irnos con la sección Zona Cine con una película peruana que se titula Diógenes, creo que es, ¿verdad? Sí, Diógenes y pues Juan Miguel tiene todos los datos, creo que ha estado con el director peruano de esta cinta, así que cuando quiera, Juanmi. Un saludo, Diego. Ahora nos encontramos en la terraza de la CE Málaga Palacio con esas fantásticas vistas de la ciudad, y es que Málaga. Está de festival. Por aquí pasan los principales protagonistas, actores, directores, productores y hoy te traigo al director de la película Diógenes, peruana, Leonardo Barbuy. Bienvenido a Málaga TV. Muchas gracias. ¿Cómo ha sido la acogida en Málaga? ¿Qué te ha parecido cuando ha llegado aquí al festival? ¿Ves posibilidades incluso para que tu cinta tenga una gran acogida? Recordemos que es el estreno mundial de Diógenes. Pues sí, ya las entradas están agotadas, entonces es un buen signo del interés por la película hay también varios medios interesados, el movimiento en prensa también es importante así que espero que a partir de esto, lo que más quiere cualquier director es que las películas sean vistas entonces espero que sea una buena plataforma para eso. Leonardo, no me cabe duda de que se va a ver y además se va a publicar y seguramente va a llegar más allá de nuestra frontera pero para lo que nos están viendo, Diógenes, me contabas antes de esta entrevista que se basa en explicar un poco el contexto que queda después de una guerra civil que habéis mantenido en Perú pero que hay una nueva generación que no la ha conocido pero que supongo que también sufre esas consecuencias. Sí, de hecho el tiempo para encontrarse luego de un conflicto armado, luego de tiempos de violencia es algo que involucra a todo un país y en tanto el país tenga la posibilidad de reflexionar sobre eso va a tener más posibilidades de saber, digamos, quiénes son dentro de su entorno cultural y en relación a su identidad y si bien esta película tiene que ver con un pueblo muy pequeño en la Sierra Andina en relación a este encuentro con la memoria y al pasado creo que también tiene un factor muy universal que hace posible que cada quien, así no haya vivido en Perú tenga la posibilidad de encontrarse y reflexionar a partir de la película. Leonardo, espero que ese festival sirva para relanzar este proyecto evidentemente que llegue más allá de nuestra frontera pero supongo que también ya estarás trabajando en lo nuevo para este año ¿Qué ideas tienes para el público? Estoy en el proceso de desarrollo de una siguiente película que se llama Toromata que tiene que ver, está situada en 1860 en un valle en el que hubo presencia, digamos, de hacendados italianos y también conflictos alrededor de temas como el esclavismo las relaciones de poder también económicas dentro de un país que estaba encontrándose en una república incipiente y esto tiene que ver no solamente con temáticas vinculadas a Perú sino a las relaciones de Perú con Europa específicamente presencia italiana, británica, española, etc. pero también presencias un poco, digamos, desatendidas como las presencias andinas o africanas en estos lugares o chinas incluso. Pues Leonardo, deseando también no solo de ver Diógenes sino también de este nuevo proyecto ya sabéis que en Iberoamérica tienen una visión especial para las historias sociales y seguro que Leonardo Barboy nos va a traer una muy buena película con Diógenes, así que ya saben Perú está de moda en el Festival de Málaga vayan a verlo en los cines, no se van a arrepentir. Por favor, no se van a arrepentir. Cuidado. Y de la terraza del Cervantes, Diego, pasamos ahora a las cercanías del Cine Albéniz y también del Teatro Cervantes, porque son en estos teatros donde se presentan las películas de la sección oficial. Hoy Carla Subirana nos trae su última película, se llama Sica, y es la historia de un naufragio, de los muchos que ocurren en la Costa de Amorte. Lo más destacable de esta directora, que por primera vez se pasa a la ficción del cine documental, es que cuenta entre su equipo con actores noveles. El casting lo realizó en el propio pueblo de la Costa de Amorte, según dicen sus propias palabras, porque es allí donde saben cuál es la sensación de cada historia de estos naufragios. Continúa la sección oficial, también hemos estado en la rueda de prensa de la última obra de Marina Serezeski. Y se denomina Empieza el baile, y va sobre una pareja de ancianos, que han sido pareja de baile durante toda la vida, en el, además, precioso mundo del tango. Quiero ir a Mendoza a conocer a mi hijo, y quiero que vos me acompañes. No, yo a esto no me subo. ¿Dónde es el finón, Ricardo? ¡Que no, coño, que no! Ahora seas el gallego también. Yo te prometo que en dos días está de vuelta. ¿No te acordás de cuando fuimos a la Casa Blanca a bailar para Ronald Reagan, y fuimos portada de New York Times? Escuchaste, ¿cómo es como pronuncia? New York Times, Ronald Reagan. ¡Qué paquete! ¿No podés esperar un poquitito, que ahora vamos a parar para comer? No puedo esperar, tengo problema de próstata. ¡Pará, por favor, que me meo, dale, que me meo! ¡Otra vez! ¡Qué viejo está! Yo no creo que la gente vaya a ver una película porque hay un gran trabajo de un actor, y o de una actriz, y nada más que por eso. Y habrá quien sí, pero no, no. Esa película seguramente no tendrá un recorrido como el que yo creo que tienen aquellas en las que se puede ver, algo más completo, bueno, digamos. Bueno, entre comillas. Y aquí había un elenco, había una historia, había una directora. También existía la chance de recorrer un poco nuestro país, rodar en mi tierra, yo soy de Rosario, con compañeros, con actores rosarinos, con equipo. Fue un viaje, fue una road movie interior también. Y me resonaba mucho todo lo que le pasaba a este personaje. Entiendo lo que puede ocurrir con alguien que vive fuera. El exilio para los argentinos es algo que de una u otra manera todos sabemos bastante bien de qué se trata. Bueno, había... Pero sobre todo la historia, contar esa historia entrañable y tierna, me parece a mí. Me parece como eso, tierna. No melancólica, pero sí nostálgica. Y a mí la nostalgia me va. Y ese final, con todos estos personajes mirándonos de frente, también es... Bueno, mira, aquí hay otras, no sé cuántos son, nueve, diez películas que se pueden contar de personajes que seguramente tienen una vida maravillosa, que seguramente han tenido sus éxitos, sus fracasos, y que no miramos porque están un poco al borde. Y creo que yo quería que toda la película tuviera eso. Otra cosa que quería que estuviera muy presente es una cosa que al hacer el scouting técnico, vi que había muchas vírgenes y que me gustaba mucho todo esto, ¿no? Este viaje tenía que ver también con algo que parecía más místico. Entonces está todo como muy sutil, porque de repente vemos al señor de la sandía, de repente vemos a la señora que canta. Pero para mí es parte fundamental de la película. Está sutil, yo sé que no... Pero en mi cabeza y en mi concepción y en mis ganas de que fueran protagonistas, aunque sea por un segundo, era fundamental que estuvieran. ¿Hay más sorpresas? Sí, y una grande. Yo ya no estoy por estos tru... Dejemos a la policía, tranquila, no nos metamos en problemas. ¿Pero qué haces? ¿No querés matar? ¡Bajá, Julio, me los cargo, estos dos viejos! Esto es una locura. La verdad, servano, lo linda que era. ¿Qué era lo que es? A lo mejor hoy es el día de decir verdades. Pichu, callate. Joder. Con todas me engañaste, con las vestidoras, con las bailarinas... No empecemos, por favor. ¿Ni? Es necesario. Son las normas. ¿Qué es la policía? ¡La madre que me parió! Dale, dale. Yo con vos bailo hasta el himno nacional. Qué exagerado.